Hola Luis, mi nombre es Roland, soy de Austin, Texas, y pues quiero que cuentes mi historia. Mira Luis, a finales de los noventas yo salí de la universidad, de la Universidad de Texas, me fui con mis amigos, éramos cinco total, nos fuimos de viaje a Europa, el viaje eran diez días, siete días a Roma y tres días en París para mí, ya que el intercambio fue fiesta de graduación. Tenemos un amigo italiano que se vino de transferencia acá a Estados Unidos, a Texas, y bueno, él iba a regresar a su casa y nos invita a Roma. Nuestro amigo Renato y mis otros tres amigos, lo que era Bill, Mike y David, ellos tres eran juniors, unos juniors, mis amigos ricos, los juniors, y bueno, yo la verdad no me puedo quejar, yo no era un junior, yo trabajaba, y por eso mi viaje iba a ser nada más de diez días, ya que yo tenía que regresar de las vacaciones a trabajar, y pues mis amigos juniors iban a pasar todo verano allá. Bueno, el viaje, este, en esos tiempos, Luis, estoy hablando de 1997, pues el dólar estaba empezando el euro, y el dólar, la verdad, tú podías vivir en Europa, podías, con cien dólares, podías tú pasártela muy bien por día. Y ese fue como preparé mi presupuesto, ¿no? Preparé todo, según yo, dije cien dólares por día, voy a estar diez días, bueno, me voy a llevar mil quinientos dólares, dije, en efectivo. Y dije, para lo que se ofrezca, ¿no? Dije, ya, voy muy bien, y aparte traía mi tarjeta de crédito, ¿no? Mi tarjeta en aquel tiempo, pues yo apenas tenía mi tarjeta, ya que mis padres, este, pues, como les digo, universitario, este, mami siempre traía las tarjetas de mis padres, y, y pues mi tarjeta tenía siete mil dólares aproximadamente con mi tarjeta, una tarjeta que ya tenía tiempo usándola, bueno, un año tenía con ella. Y bueno, dije, voy muy bien armado, ¿no? Este, como decimos aquí, fuck it. Y bueno, mi mamá me decía, hijo, llévate este, tú, llévate mi tarjeta para cualquier cosa. No, madre, voy muy bien, voy muy bien, madre, no necesito, muchas gracias, yo quiero mucho a mi madre. Y luego, y mi papá, pues es más duro, es así, que tú puedes. Y bueno, y recuerdo que esto es muy relevante para más adelante en la historia, de que, como era tarjeta que apenas tenía yo unos meses con ella, ya tenía como unos ocho, nueve meses con mi tarjeta, usándola, y pues te llega tu número de pin, y yo lo vi dos, tres veces el número, y vi que era fácil el número de pin, de cuatro dígitos, recuerdo que era de la década de los setentas, era un mil novecientos, este, setenta y tanto, ¿no? Y bueno, dije, ah, me acordé, dije, ah, está fácil. Pero dije yo, pues, ¿qué tarjeta de crédito? Tenía buen trabajo, yo tenía efectivo, no era, no era requerido, la tarjeta yo la usaba, así normal, era, yo no era requerido que yo sacara de la cajera automático efectivo, si es que yo ganaba muy bien, tenía buen trabajo, y pues la tarjeta, eh, muy bien, bien posicionada, entonces no había necesidad. Entonces, este, así quedó, pasa el tiempo, ya nos vamos de viaje, pasamos esplendorosos siete días en Roma, a casa de Renato, y bueno, lógicamente, pues allá, este, el presupuesto no fue, no lo utilicé como lo que tenía yo esperado, ya que conocimos chicas, amigas de Renato, y nos pasamos de fiesta, me compré cosas, hasta me tuve que comprar una maleta por todo lo que traía, ya que llevaba yo nada más una maleta grande con toda mi ropa. Y tuve que comprar otra maleta grande, para traerme de regreso regalos y ropa que yo me había comprado. Y bueno, ya decidimos, después de los siete días, este, esplendorosos y maravillosos en Roma, pues ya nos tocaba y nos entré en hacia París. Y bueno, mis otros seis amigos juniors, ellos ya habían ido muchas veces a París. La verdad, ellos nada más fueron, me acompañaron, ellos iban a dirigir a España, ya que a España, pues, iban a ver un juego, ya les gusta el fútbol, soccer, iban a ver jugar a Barcelona. Y bueno, adelante ellos, ¿no? Yo soy más de fútbol americano, basquetbol, me gusta el soccer, pero sé muy poco de soccer, pero sí lo sigo. Y bueno, llegamos allá a París, todo está espléndido, y como les digo, de mi presupuesto, que yo siempre tenía preparado, en realidad, nada más me gasté 1,400 dólares de mi efectivo, y mi tarjeta estaba intacta, ¿no? Perfecta. Dije yo, no, pues me quedan tres días. Dije, muy bien, ahorita saco más dinero de la tarjeta. ¿Por qué? Porque en Roma, esto también es muy relevante, amigos, por eso tengo que decirlo. En Roma, yo podía, había Western Union, Western Union o MoneyGram, iba y en esas estaciones cargaba yo la tarjeta y te daban efectivo por ella. Entonces, yo sabía que eso existía. Y también, algo que les quiero recalcar, a mí no me gustaban los teléfonos celulares. Y les comento, esto va a ser más relevante adelante, ya que, pues yo iba incomunicado, en aquel tiempo el internet no es lo que es ahora. Y bueno, y llego yo, y pues bueno, yo contando con que existían esos establecimientos para yo sacar efectivo de la tarjeta, dije, no hay ningún problema, adelante. Y pagabas una comisión, recuerdo en aquel tiempo, de unos siete, ocho, prepararme para el taxi, todo, yo tenía todo planeado muy bien. Llego, pero, oh sorpresa, el hotel no tenía nada más recibía efectivo, no tenía programa de tarjetero, de tarjeta. Bueno, dije, bueno, me quedaban cien dólares, yo di el enganche, di veinte dólares, dije, ah, bueno, aquí te dejo veinte dólares, lo dejé de enganche, y recuerdo que valía como un promedio de sesenta dólares la noche. Dije, ah, está muy bien. Dije, luego pago, pago lo demás, ¿no? Entonces, este dije, ahorita luego, hoy me divierto con estos antes de irlos a acompañar a la estación de tren, porque también su tren se iba más tarde ese mismo día. Pues me fui a divertir con aquellos tres, los juniors, todos la pasamos muy bien, ellos no quieren ir a la Torre Eiffel, ya que ellos ya la conocían, no les interesaba, fuimos al Museo de Louvre, nos divertimos, comimos todo, los acompañé. Y eran como a las cuatro salía su tren para España, ya fui todo y bueno, ya yo salí de la estación, agarré el taxi, pues pedí para el hotel, todo muy bien, y pues estaba cerca en el espacio donde estaba la Torre Eiffel, ¿no? La podías ver desde el hotel donde estaba. Y bueno, ya me decidí yo a, pues a divertirme, ¿no? Agarro, fui, este, sigo dando la vuelta, pues ya eran pasadas las cuatro de la tarde, y empiezo yo a buscar estas tiendas para yo poder sacar más efectivo. Y ya empecé, y no, en lo que yo conocía, en todo lado, la Torre Eiffel fui, la conocí, y en mi trayecto, pues no encontré ningún puesto donde pudiera yo por Western Union o Money Grand sacar efectivo. Pero bueno, también contaba con mis 80 dólares. Y seguí todo, fui, busqué, y seguí divirtiéndome, conociendo a mi padre, yo solo, ¿no? Muy seguro de mí mismo y todo muy bien, todo de color excelente. Y bueno, conozco la Torre Eiffel, muy padre, pago y todo con el efectivo. Y bueno, pasa ya más noche, y bueno, no, pues regularmente acabó el día. Y dije, bueno, no encontré ya de regreso hacia el hotel, pues no encontré ningún lugar donde yo pudiera sacar efectivo. Pero bueno, ya llegué y dije, bueno, pregunto en el hotel. Llegó al hotel, y este, y les digo, oigan, fíjate que ya estaba otra persona atendiendo. Le digo, fíjate que tengo este caso, no, pues no encontré un lugar donde sacar efectivo, pero ¿sabes algún lugar? No, no. Y en Francia, la verdad, no nos queda en la cabeza los estadounidenses. No somos muy recibidos, el turismo estadounidense. Y más en la juventud. Y bueno, de manera fría, no, no, no conozco ningún lugar. Ahí, este, tú puedes ir a buscar en un banco, puedes ir a un banco y sacar con tú, este, puedes sacar del cajero automático. Bueno, excelente. Llego, yo duermo, todo pasó la noche, el día siguiente me levanto. Me levanté temprano y recordé que había, había visto yo tres bancos, ¿no? Y voy, me acerco y empiezo, pues meto mi tarjeta al cajero automático. Y yo recordaba lo que les acabo de comentar, lo del número de PIN. Para lo cual, este, pues sí, me llamó la atención que yo no podía, este, puse la tarjeta. Y yo recordaba esto, que era 1970. Dije, bueno, no voy a detallar. Puse 1970 y negativo. 71, 72, 70, todos los 10 números. Y ninguno, ¿no? Y yo, bueno, ok. Pues ya aquí agarro, regreso y, pues, les comento esto en el hotel. Oye, fíjate que tengo este, este problema, ya estaban los otros jóvenes que tú tienes que solucionar. Y me debes 40 dólares. Y yo, la verdad, ya me quedé ahí, fue donde ya todo empezó a cambiar. Ok, y empecé yo, muy bien. Agarro, salgo y encontré un banco adentro. Empecé a preguntar dentro del banco, oye, ¿puedo pagar de la tarjeta? ¿Tienes este procedimiento? Y encontré, afortunadamente, un MoneyGram en uno de los bancos. Llego bien contento y empiezo a cobrar. Pasa la tarjeta y, ¡hom! Estaba bloqueada. Yo, ¿cómo? Está bloqueada. Y también hablaba inglés, pero como es el francés, es muy frío. No te puedo ayudar. Y, bueno, ahí fue donde ya me di cuenta que, como la compañía de la tarjeta, lógicamente, como yo puse mal, yo creo, el PIN, las primeras ocasiones. Ahora les digo, ya aprendí que, pues, el número de PIN era 1975. Yo ya la había intentado otra vez, como la intenté el 70, pues, se me bloquea la tarjeta. Entonces, oh cielos, ahí empiezan mis problemas. Ok, salgo yo de ahí, ya, preocupado, ¿no? Ok, déjame, me fui, fui a un McDonald's y ya, este, llego, pago y, este, me compré un café. Ok, y ya me siento, y, pues, me tomo el cafecito, todo a cabo, ¿qué hago? Ok, perfecto. Dije, cuento, pues, ya, tenía 20 dólares, que es lo que me quedaba, 17, me compré el café, que me costó un dólar, tenía 16 dólares. ¿Qué hacer? Bueno, empiezo yo a hacer cuentas, ok, es esto. Primero, yo había confirmado cuánto me costaba el taxi del hotel del sector hasta el aeropuerto. Y era aproximadamente 80 dólares, los cuales yo los tenía en mi tarjeta de crédito. Yo tenía dinero de sobra, yo tenía todo planeado. Y, bueno, dije, esa opción para llegar al aeropuerto ya es imposible. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y empiezo a pensar, ok, empiezo a hacer el proceso de eliminación. Bueno, necesitas primero comer, ok, dije, comiendo, pienso mejor. Fui, me fui a un supermercadito que estaba ahí, ya me compré una fruta, todo, y, este, ya empecé a ver y me gasté como unos 4, 4, 5 dólares. Ya me quedaban aproximadamente unos 13 dólares me quedaban, este, menos, ¿no? Sí, ya me estaban quedando 10 dólares. Entonces, yo ya me quedé pensando, me compré, recuerdo, 4 manzanas y un plátano. Ok, ahora traía la bolsa, todo el mandado, vuelvo a regresar al McDonald's y me compro otro café. Y empecé a hacer planes, qué hacer, qué no hacer. Llegué a la conclusión que era el metro. La manera de llegar al metro era lo más accesible. Yo, pues, no estaba acostumbrado a andar en el metro. Llego y pregunté. Y, ya sabes, batallando, ¿no? Pero lo bueno es que ahí mucha gente habla inglés. Y ya me habían explicado que salía aproximadamente unos 7 dólares, este, con monedas, para entrar a la, necesitaba dos, dos estaciones, llegar a dos, tomar dos trenes, dos metros, para llegar al aeropuerto. Y yo pude regresar a casa. Excelente. Bueno. Entonces, yo lo que hice en monedas, juntar lo que me quedaba de los 10, guardar los 7 dólares. Y, la verdad, amigos, en ese momento ya no podía regresar al hotel. Dije, yo tengo que considerar que dormía en la calle. Nunca había necesitado yo esto. Yo no estaba preparado para esto. Y, bueno, ok, me comí. Otra vez ya salí a McDonald's, me sentí ya. Me comí dos manzanas, lo guardo para la cena. Y, a idear, qué hacer, cómo planear todo para pasar el día. Dónde encontrar yo un lugar para poder dormir. O simplemente no dormir, no sé. Por eso me había comprado otro café. Separé los 7 dólares y me quedaban aproximadamente 2.50. Me compro el último café. Ahora lo tomo. Y me encargué, amigos, créanme, estas monedas eran ya oro para mí. Agarro y créanme que lo pensé en ese momento, metérmelas en el culo, eh. Pero, dije, no, no es para tanto. Dije, porque si me llegaran a saltar, ¿qué es lo que yo no puedo perder? Y era mi pasaporte y el dinero para el metro. Lo demás que tenía, pues ya no tenía ya efectivo. La tarjeta de crédito ya estaba bloqueada. O sea que si me la robaban, pues no pasaba nada. Y yo les recuerdo que tenía dos maletas. Una grande, la de mi ropa. Dos, los regalos que se quedaron en el hotel. Las cuales yo ya había considerado perdidas. Y traía una bolsa de canguro. Y esta bolsa como seguridad me la puse. En vez de traerla en la cintura, me la puse ya en el pecho. Como si fuera una franja. Entonces yo agarro, me la pongo. Y vi que tenía de pertenencias. Y chequeé que tenía mi pasta de dientes. Mi cepillo de dientes. Un perfume. Un desodorante pequeño. Portátil. Y la tarjeta de crédito. Y lógicamente ya, pues yo creo que un dólar en monedas. Bueno, agarré y vi que es lo que traía. Excelente. Y me quedaban dos manzanas y un plátano. Bueno, ya agarré. Y empiezo a hacer el plan, amigos. Buscar ahora. La tarea era buscar dónde dormir o qué hacer. Y yo lo primero que se me ocurrió, amigos, era ir al metro. Dije, pues tengo que agarrar el metro. Y hasta donde yo nunca había estado yo en el metro. Pero dije, yo sé que en películas y todos los metros están, creo que abiertos todo el día. O cierran. Dije, me quedo afuera. Es lo que tengo que ver. Y, pues, estoy. No me podía yo separar de la torre Eiffel y donde estaba. Busqué exactamente, investigué cómo regresar y agarrar exactamente, porque son varias estaciones del metro. Dónde estaba la exacta para yo poder tomar el metro que me llevará al aeropuerto. Y las dos líneas, el exacto. Y, pues, estoy en una ciudad donde yo no conozco. Lógicamente, encontré ahí adentro. Voy y me acomodo. Ya se va haciendo de noche. Me como las dos últimas, este, el plátano. Y me como, este, una manzana. Y dije, bueno, esta manzana para el día siguiente. Y era el día que yo regresaba. En ese momento, amigos, cómo extrañaba yo tener un Ericsson o un teléfono Nokia. Ya que eran los que estaban en ese tiempo. Para hablar a mi familia o hablarle a mis juniors, amigos, de que me ayudaran, ¿no? Bueno, pues, como les digo. Ya agarro, encontré un espacio en el metro. Vi pasar la gente en la noche. Y cada vez pasaba la noche. Y, pues, este, la gente ya cada vez había menos gente en esa estación. Era una estación con dos túneles. Y yo, pues, esperando, ¿no? Y bueno, dije, pues, aquí me quedo. Dije, intentaré. Ya me había tomado tres cafés. Dije, estaré listo para el día siguiente, ¿no? Todo estaba muy bien. Y recuerdo unas niñas esperando el metro con su familia, ¿no? Y eran tres niñas y estaban cantando esta canción. Y así las niñas cantando por un rato. Yo creo que estuvieron ahí ellas un promedio de media hora, 20 minutos, esperando su metro. Suben al metro y ya se van retirando. Y en eso vi que al tracito estaba un mimo. Estaba un mimo, este, haciendo, pues, para hoy. Haciendo, entreteniendo a la gente. La gente le daba propina y todo, ¿no? Haciendo ya es tú. Y todo normal, ¿no? Va cayendo en la noche. Estaba viendo más tarde, más tarde, más tarde. Yo tenía mi reloj. La verdad, creo que estábamos pasando las 8 de la noche. Yo, la verdad, yo chequé los horarios del metro. Y sí me acuerdo que el metro abría a las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana. Pero nunca percibí la hora en que cerraba. La verdad, no se me ocurrió. No piensas igual cuando estás en un lugar desconocido. Y bueno, pero de repente, aquí es donde empieza mi pesadilla, amigos. Ya había empezado, pero donde esto se puso ya más peligroso, más, digo, lo espantoso. Es que el mimo estaba haciendo show y luego ya se puso casi enfrente de mí. Yo, la verdad, no sé si él percibió que ya yo venía de fuera. Porque yo hasta me había sentado ya para dormirme, ¿no? Yo dije, bueno, pues yo no tengo experiencia en dormir en la calle. Yo dije, puede haber gente homeless que vayan llegando. No sé, hay que prepararnos, ¿no? Y vi que él se pone casi enfrente de mí y empieza a hacer un acto. El acto donde él está primero haciendo malabares. Pero luego hace él como que trae un objeto, un arma blanca, un cuchillo, un objeto filoso. Y hace él, hace la parodia como que le dice a alguien, dame tus pertenencias con la mano. Dame tus pertenencias. Pero bueno, no lo dice, ¿verdad? Lo estaba haciendo en mímica. Y luego volteaba del otro lado haciendo entender que era la otra persona. Entonces él hacía como que lo estaba asaltando con un arma filosa. Y esta persona le entregaba sus pertenencias. Pero la manera en que entregaba las pertenencias, Luis, era la bolsa de canguro. Como que se quitaba la franja. Yo tenía mi bolsa de canguro colgado como franja. Y no la tenía en la cintura. Daba a entender él que me quitara la bolsa de canguro de la franja. Hacía el movimiento como si lo tuviera en el pecho, en la franja. Y no en la cintura. Y que le diera sus pertenencias. Y ok, yo me quedé así. No supe qué pensar. Luego otra vez regresa él a hacer otra vez el acto. Yo no entendí como que era el primer acto, segundo acto, tercer acto. En su segundo acto empieza otra vez a hacer malabares. Luego regresa y le pide. Otra vez con arma filosa dando a entender. Pidiéndole las pertenencias, asaltando a la víctima. Que hasta me di cuenta era yo. Y otra vez esta víctima. Le hace la franja. Como que se quita la bolsa de canguro sus pertenencias y se las entrega. Pero después de que la entrega, él hace el acto de que lo acochilla. De que lo empieza a enterrar su arma filosa. Y empieza a enterrarla. Yo la verdad, yo estaba frío. No sabes qué hacer. Tú estás pensando en otras cosas. Te bloqueas. Y otra vez regresa él a hacer su tercer acto. Lo mismo. Malabareaba. Otra vez volteaba hacia él de un lado. Que él era el que estaba asaltando. Y le pedía las pertenencias a la víctima. Y luego se volteaba del otro lado dando a entender que era yo. Le entregaba su bolsa de canguro. Pero de forma de en franja. Y luego otra vez él se volteaba del lado del atacante. Del asaltante. Y enterraba. Le enterraba la arma filosa. Pero luego le agregó algo. En el suelo. Él se tira al suelo. Y finge como que está violando a la víctima. Que le está haciendo el amor. En forma de perrito. Ya en el suelo. Y luego vuelve a empezar. Y cuando empieza. Otra vez lo mismo. Empieza a malabarear. Después de malabarear. Otra vez lo mismo. Se pone de un lado. Hace que le pide las pertenencias a la víctima. Lo va a asaltar. Luego se vuelve del otro lado. Hacia el lado de la víctima. Que en este caso era yo. Lo mismo movimiento. Que le entregaba su bolsa de canguro. De manera de enfranja. Se la entrega. Y él. Otra vez el acto de enterrar. El arma filosa. Y luego en el suelo. Que lo viola. Pero luego. Hace un acto como que lo voltea. Lo pone boca arriba. Y con el arma filosa. Se está haciendo todo en mímica. Como si fuera un doctor. Un doctor cirujano. Como tipo bisturí. Abriéndole. De sus extremidades. O abriendo a la víctima. Y sacando. Sus órganos. Y yo en ese momento. Me quedé yo. Y les voy a decirlo. Esto lo pensé después. Yo la verdad. El chavo. Era un chavo. Si se veía un poco fuerte. Pero yo. Yo también soy atlético. La verdad. Yo lo podía tumbar. Yo podía con él. Pero yo tenía otra. Luis. Yo tenía otras prioridades. En ese momento. Yo no estaba preparado. Primero para dormir en la calle. Yo no estaba preparado. A esto. En ese momento. Ahorita pongo. Pues si yo no era. Yo no. Yo tenía que haberme. Comportado. Como que yo fuera. Yo no fuera presa. Ya uno lo entiende. Pero en ese momento. Me convertí en sorpresa. Yo tenía mente para otra cosa. No para eso. En realidad. Yo estaba en un estado vulnerable. Yo tenía 22 años. Y. La verdad. Pues nunca había. Yo nunca había. Fregimentado esto. Yo no estaba preparado. Para combatir en esto. Diciendo que era una persona atlética. A mí comí. Yo era una persona ya preparada. Con un futuro por delante. Y. Yo al ver eso. Que me iba a destripar. Y todo. Yo la verdad. Me quedé frío. Y yo veía. No. 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 No tienes otro panorama. Más que ese. Y todavía. Yo escuchaba. Que llegaba al metro. Y hasta cuando que llegaba. Y no llegaba. En ese momento. Se me hizo el tiempo. Muy. Muy. El más largo de mi vida. Y vi que llegaba al metro. Pero como eran dos túneles. Uno. Y en el túnel más lejano. Yo creo que a unos 100 metros. De donde estábamos. Estaba él. Enfrente de mí. Y yo. Pues es donde la gente entraba. Entonces. Ni cómo gritarles ayuda. ¿Qué van a escuchar? Pero dije. ¿Qué van a hacer ellos? Dije. Este me va a atacar. Y yo la verdad. No pensaba cómo defenderme. Y en ese. Yo podía. Yo ahorita digo. Yo le pude haber. Pude haber defendido. Y pude haberlo vencido. Pero. Con hambre. Con la preocupación. Y todo. No. 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 No piensas bien. Y yo vi que. Vi que. Unos entraron y salieron. Y en ese momento. Él. Como que él traía sus pertenencias. Fue a recoger. Sus pertenencias. Todo lo que él había juntado. Me imagino. De sus actos. Va y camina. Cerca del segundo túnel. Y yo. La verdad. Aproveché para correr. Corro. A la mayor velocidad. Luis. Corrí. A. Lógicamente. A salir de ahí. Y bueno. El túnel. Yo también. Creo que eran unas. Unos 150 metros. De distancia del túnel. Que me daba luego. A las escaleras. Para salir de ahí. Se me ocurre voltear. Y dije. A lo mejor no me sigue. Y vi que sí. Me estaba siguiendo. Vi que estaba también corriendo. Yo ya le llevaba una ventaja. De unos 100 metros. Posiblemente un poquito más. Pero alcancé a ver que él estaba ya corriendo. Pues agarro y me subo a las escaleras. Y empiezo yo a correr hacia un lado. Yo recordé que no podía yo perderme. De aquí. Porque estoy en una ciudad que no conozco. Corro yo hacia un lado. Todo metiéndome un poco más a la ciudad. Todo donde yo pudiera ver la torre Eiffel. Era mi referencia. Para yo poder ubicarme. Agarro Luis. Me meto. Y vuelvo a voltear. Y sí. Él seguía corriendo detrás de mí. Yo le llevaba los 100 metros. Cada vez acortándose. Y empiezo yo otra vez a correr. Me voy metiendo. Y en la. Más afuera. Alejándome. Y yo ya buscando. Dije. Sabes que mi prioridad es buscar una escondita. Eso fue lo que pensé. No te bloqueas Luis. Yo ya ni busqué. Se había más gente. Pedir ayuda. No. Era buscar una escondita. Córrolo. Y sigo corriendo. Y yo. Este. ¿Y qué hago? Encontré. Y encontré un parque Luis. De una escuela. Pero este parque había como que tienditas. Este. Y como que acababan de cerrar. Había muchos puestos. Y lo bueno de este parque. Que había muchos lugares donde te podías esconder. Y agarro yo. Y empiezo a correr. Y busqué. Y busqué unos arbustos. Pero había muchas cosas donde esconderte. Fue lo bueno. Y mi prioridad fue esconder. Y fíjate. Ni busqué si había gente. Estaban ya. Ya las tiendas. Los puestos estaban cerrados. Pero yo agarro. Y escondo. Y me meto en los arbustos. Que estaban ahí. Detrás. Cerca. Después de un puesto ahí. Y me meto. Y me escondo. Y me tiro al suelo. Pecho. Y yo me quedé. Ok. Excelente. Y yo estaba. Cansado. Respirando. Y con un miedo. No tienes idea Luis. Y. Yo vi que pasaron dos. Tres personas. Dijo. A la que sea él. O sea. Que pasen todo. No. Y dije. Yo de aquí no me muevo. Y pasaron dos. Tres personas. Pero yo no tenía las agallas. Ni nada. Para checar quién era. Podía haber sido él. Y después. Pasa una persona. Y escuché. Esta canción. Guantalamera. Guajira. Guantalamera. Pero una cosa Luis. Yo escuchaba a los lejos. La canción. Y luego. Pues lógicamente. Mientras la velocidad más lejos. Y luego aumentas más cerca. Más fuerte. Y yo escuchaba. Guantalamera. Guajira. Guantalamera. 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 wanta lamera wa jira want a lamera wanta lamera guajira wanta lamera, wanta lamera, wa jira ban la lamera Cuando lo escuché, Luis, lejos, yo dije, si yo me quedo aquí, este me va a matar. Yo me levanté, Luis, y corrí hasta donde yo me había entrado. Corrí, 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 corrí. Corrí, Luis, nunca había corrido tanto y nunca había rezado tanto. Y yo venía corriendo y me acordé de la Torre Eiffel. Dije, lo primero que se me ocurrió en ese momento, voy a buscar a un policía. Ahí en la Torre Eiffel es un lugar céntrico. Dije, ahí tiene que haber, a fuerza, es un policía. Dije, hay mucha gente, este a lo mejor no va a atacar donde haya mucha gente, porque yo me di cuenta que me estaba perdiendo. Y lo bueno es que tú veías que está tan grande la Torre Eiffel que tú la ves de cualquier lado. Tiene que estar yo de lado buscando una posición donde yo pudiera ver la Torre Eiffel y acercarme. Agarro a Luis corriendo y esta vez ni que según no quise voltear, no me interesaba. Yo agarré corriendo y nunca había rezado, corriendo. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado. De tu nombre. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado. Danos de nuestro pata, cada vez. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te desespero. Libramos de mala verdad. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado. Corre, corre, Luis. Agarro corriendo, rezando, corriendo. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado. Dátelo, hombre. Corre, corre, Luis. Yo venía corriendo. Agarro yo, corre, corre, corre. Cada vez sí te sentía cerca a la Torre Eiffel, aunque aún estaba lejos. Agarrando yo, corriendo. Dije, no, pues no quería. Agarré corriendo, corriendo, corriendo. La verdad, estaba yo que no sabía qué hacer. Corriendo, pero cada vez sentía más cerca a la Torre Eiffel. Y yo agarrando, corre, 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 corre. Y yo llegando y si el Padre no está quedando en el cielo, santificado, santificado, santificado. Corre, corre, Luis. Yo agarré y no quise voltear, no quise voltear. Recorre, Luis. Y cada vez sentía, yo me sentí un poco más salvado cada vez que había la Torre Eiffel. Era mi punto de llegada. Agarro, Luis. Y corro igual. Para nosotros, que estás en el cielo, santificado. Se va a tu nombre, donde vos te oré. Agarro, Luis. Y ya estaba yo cerca. Llegué al parque que te lleva a la Torre Eiffel. Le agarré corriendo. No volteé. Sigue corriendo, 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 corriendo. Hasta que ya llegué donde estaba debajo de la Torre Eiffel. Y dije, buscar una banca. Agarré la primera banca que encontré. Y me siento volteando hacia el enfrente, donde yo venía corriendo. Y primero me senté y dije, tengo que buscar un perímetro afuera. Dije, donde yo pueda yo ver y poderme preparar de este individuo. Primero buscar a un policía. Dije, ¿qué le voy a decir al policía si no hablo francés? Pero dije, bueno, le va a pensar dos veces en atacarme, hacerme algo. Y yo me siento de frente, Luis. Y lógicamente era un panorama donde no se podía encontrar un perímetro. Este joven me podía atacar de donde sea. Y estaba yo en un lugar donde él conocía perfectamente y yo no. Pero ya era un parque abierto. Estaba ya enfrente de la Torre Eiffel. Ahí pasaban carros y todo. Y yo de todas maneras tenía mucho miedo porque dije, de todas maneras, había muchos carros, pero no había gente cerca. Y yo, la verdad, buscando y no había ni un puto policía. Y yo nada más dije, ok, aquí está alumbrado. Aquí está esto. Yo lo voy a tener que defender. Yo me quedé, Roland, tienes que defender. Tienes que pelear por tu vida. Yo, la verdad, dije, no, está muy bien. Y yo viendo, pero yo veía que había muchos espacios abiertos. Y yo me volteaba para todos lados. Dije, este me puede quedar por cualquier lado. Pero era un espacio abierto. Y yo llegué ya a pensar en enfrentarlo. Dije, algo. Porque yo estoy en un lugar donde no lo conozco. Entonces, ahí me quedé, Luis. Nunca llegó un puto policía. Yo me quedé hasta que amaneció. Arrayó. Amanece. Ahí empieza a caer el día. Y recuerdo que, pues, el metro abría a las 7. A las 7 de la mañana. Y yo creo que ya, yo dije, no me importa que sea más temprano. Me voy a esperar hasta que esté abierto. Dije, no me quiero ir media hora antes ni esperar. Dije, ya, voy a esperar. Ya vi que iba pesando un poquito. Va llegando más gente. Y dan las 7 y en chinga. Rápidamente. Me voy caminando hacia la estación de tren. Lo bueno es que estaba en un panorama donde yo sabía dónde estaba la estación de tren. Exactamente dónde tenía que entrar. Llegué. Todo. Yo, pero ya había más gente. Yo, la verdad, de toda manera estaba preparado. Dije dónde no verlo. Yo, ahora dije otra cosa. Yo, puede que ya esté sin su cara, ¿no? Ya no va a estar pintado. Ya no va a tener posiblemente la ropa de mimo. O puede atacar como civil. Yo le tenía miedo a todo el mundo. Solamente confiaba en mujeres. Puede ser cualquier chavo. Y si vea yo a una persona gorda. O de otro color, ¿no? Era, pues, yo creo que él no era negro. O no era tampoco asiático. Este, era, pues, un joven francés. Así, blanco. Yo lo esperé así como yo. Pero, y delgado. Y más o menos mi estatura. Y ya llego yo. Ahí a la estación. Llego, pago lo que tenía. Me saco de mi trasero. De mi calzón. Pues, me saco tanto el pasaporte y todo. Ya me lo pongo en mi bolsa de canguro. La franja. Y saco el efectivo, las monedas. Pago. Agarro la primera línea. Y luego ya en el segundo, ya cuando esperé, me bajo del primer metro para agarrar el segundo. Yo tenía mucho miedo, Luis. Pero, estaba yo así. A todo lo que da, la boca seca, tenía mucha sed. Pero lo último, lo que yo pensaba en, era tomar agua. Luego, este, escuché una voz en inglés. Unas voces. Unas chicas. Jóvenes, yo creo, aproximadamente, de unos 18 a 20 años. Muy bonitas. Y, en ese momento, no pensé que tan hermosas eran ellas. Pero, hablaban inglés. Y, hola, ¿cómo están? Hola. Este, veo que hablan inglés. ¿De dónde son? Somos, somos de Dallas, Texas. Hola. Yo, este, soy Roland, soy de, soy de Austin. No way. Yes, sí. Sí. soy de Austin. ¿Cómo están? Bueno, bien padre. Oigan, ¿saben cómo llegar al aeropuerto? Sí, vamos para allá. Vamos todas para allá. ¿Qué vuelo van a tomar? Ah, el que va para, para Houston, a las 10 de la mañana. Luis, era mi mismo vuelo. Yo todavía me sentía perdido. El encontrar a esas chicas, paisanas, bueno, de Hanas, de Dallas, Texas, cerca de Austin, y que iban para mí mi mismo vuelo. La verdad, nunca le había agradecido a Dios esto. Cambió, en ese momento, sentí que ya estaba salvado. Ya no me importaba si me encontraba a este mismo. Ya me sentía yo igual. Dije, este lo puedo tomar. En ese momento lo pensé también, Luis. Y, también dije yo, a partir de ese momento, yo, aprendí a pelear. O sea, bueno, sabía, pero no, ahora soy cinta negra en kickboxing. Y soy experto en jiu-jitsu. No tengo cinta negra, pero soy un experto. y, te puedo decir que, que de ahí cambió mi vida. Este, pues ya, muy contento, conocí a las chicas, inclusive, me hice novio de una de ellas. y ya regresamos. Mi momento cambió. El infierno que viví ahí en París, ahora es algo que me va a marcar para toda mi vida. Y, pues bueno, Luis, esa, esa es la historia que yo quiero que cuentes. Si te gustó la historia, el relato de pesadilla, que acabas de escuchar, apóyame con los likes, suscríbete a este canal, comparte el video, para que otras personas lo escuchen. Y, te recuerdo, si tienes tus relatos que contarme, yo prefiero que sea tu voz, para que tú me cuentes tu experiencia. Pero, aún así, si gustas que yo lo haga con todo gusto, te recuerdo, la clave, igual, primero me puedes contactar aquí, en estos comentarios de los videos, de cualquier video, házmelo saber, posteriormente nos ponemos de acuerdo. Y, ya por mediante de WhatsApp, te digo, si tú quieres mandarme tus audios, excelente, si quieres que yo los ponga así, con tu voz, adelante. A mí me encantaría que la audiencia te escuchara. Y, si te digo, repito, tú la clave, si quieres que yo lo haga, muy fácil, di, hola Luis, soy fulano de tal, fulana de tal, y quiero que cuentes mi historia. O, esta es la historia que yo quiero que tú cuentes. Y, lógicamente, yo lo haré con todo gusto. O, como me encantaría que lo hicieras, hola Luis, soy fulano de tal, fulana de tal, y, quiero contarte mi historia. y la audiencia te va a escuchar, tal y como tú me han visto estos audios. Ojalá les haya gustado este video. Luis es republicano de Texas. ¿Qué les puedo decir, amigos? Ojalá y disfrutas este video. Y te recuerdo, suscríbete a este canal y compártelo para que otros los escuchen. ¿Ok? Te mando un saludo y un abrazo virtual. Y hasta el próximo Relato de Pesadillas.